Hoy quiero yo contarte a ti algunas cosas Coger tus manos tan blanditas, tan hermosas Hundir los pies bajo la arena y sentir el agua que nos llega Eres el sol que me ilumina, eres la luna que más brilla Yo soy tu guía de la vida, soy el ser que en ti la vida Mujer, mujer, mujer Amada mía, mi mujer Mujer, mujer, mujer Pequeña mía, mi bebé Hoy vamos juntos caminando de la mano Tu salta ríes, baila siempre disfrutando Con tu carácter por delante como es Tu verdad, todo tu ser Un camino despacito y paso a paso Un destino compartido, los abrazos Recordando cada instante de mi vida Simplemente a tu lado Mujer, mujer, mujer Amada mía, mi mujer Mujer, mujer, mujer Pequeña mía, mi bebé Amada mía, mi mujer Amada mía, mi mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.